Presidente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, señores de la radio, la televisión, bueno, radio no hay, televisión y personas que nos visitan hoy. Yo voy a insistir hasta el cansancio en recordarle al presidente ejecutivo de Lima y al gobierno de la república que lo que se creó en la ley 9220 es una política, una política de corresponsabilidad y cuidado, una política de Estado creado específicamente con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario, que también busca o tiene como propósito la inserción laboral y educativa de los padres y madres como un medio para mejorar su condición socioeconómica. Eso quiere decir que no estamos hablando de clientelismo. Estamos hablando de una política de Estado muy necesaria para articular los esfuerzos de la primera infancia, cero a siete años y si es posible extenderlo a doce, por una parte financiado por el Estado para los padres y madres que no tienen recursos, pero también como una forma de generar empresariedad, sobre todo para mujeres que siempre se ubican en ese campo, con apoyo del Estado, pero con una vigilancia de la institución que en este caso y hasta donde se nos lo han cambiado, que es la rectoría de Lima o de desarrollo social. Yo le digo a don Emilio, deje de perseguir a los funcionarios y a las funcionarias y deje de amenazar a las personas que con mucho esfuerzo han sacado recursos de los bancos para montar centros de cuido, a las cuales usted no quiere rellenar con las plazas, con los niños o niñas que van saliendo y que no ha cumplido, a pesar de que el presidente diga que ya eso se arregló. No está arreglado, ni lo quieren arreglar. Siguen queriendo debilitar lo que se ha construido, lo que se está construyendo. No es clientelismo lo que se ha creado, es asistencia social en algunos casos, como lo dije, pero también se busca generar autonomía económica, sobre todo para las mujeres que se han ubicado y que le han creído al gobierno. Don Emilio, le pregunto, además de las preguntas que le hice en las cartas que ya le mandé, ¿ya cumplió con la tarea que le dejó la Contraloría? Donde ahí claramente se ve que no es un programita, como se ha querido administrar. No es una cosa adicional, es una política prioritaria del Estado. Por eso entran otros actores. Yo le pregunto, ¿cuántos otros actores, como dice la Contraloría, cuántos otros financiamientos ya tienen estructurado el sistema como tal? Ya los hogares comunitarios y todo lo que implica la red, no solo los secudos, sino los censos, incluso las casas de la alegría que se crearon, forman parte del sistema, están siendo evaluados, están siendo monitoreados. Si ha encontrado malos manejos en el sector privado, hágame el favor y los lleva, si tiene pruebas, al Ministerio Público. Pero no amenace a la gente que está trabajando y tratando de sacar adelante sus familias, llevando una empresita del centro de cuido, no los amenace porque han venido aquí a reportar que no se está cumpliendo con la ley. Recibo denuncias constantes de que no se está cumpliendo. Se le dice a la población que todo está arreglado y es mentira. Ahora, siguen sin reunir, siguen sin asignar los fondos requeridos y mucho menos reintegrar el número de niños, que es lo que permite que sea ni siquiera rentable porque ya se sabe que el sector público de 10 saca 25 porque son más caros el cuido en el PANI que lo que lo hace el sector privado. Deje de amenazar a la gente. Cumpla su trabajo. Yo voy a seguirle haciendo preguntas. Y espero que me conteste las que recién le he remitido respecto a la estructura que se supone que es la que está generando todos los lineamientos para evitar que esto sea un asunto clientelista, con normas, con estructura, con políticas, con lineamiento, tal y como el informe de la Contraloría le ha indicado. Yo espero, don Emilio, que no se enoje más de lo que ya está. Usted es un funcionario público y tiene que cumplir. Deje de amenazar a los funcionarios, a las funcionarias y sobre todo a los encargados de estas empresitas de la red de cuido. De la red de cuido y cumpla, por favor, cumpla con lo que la ley 9220 estableció de lo que el Estado estaba en la obligación de generar, que es la política de los cuidados, no solo para niños y niños, sino que hay mucho más. También quedó de ser articular a través del cumplimiento de la ley 9220. Creo que me queda muy poco tiempo. Gracias, señor presidente.